¿Qué ha sido el presidente que realmente se ha encargado de mantener una armonía entre los regidores y una buena relación entre los regidores y el alcalde? Sí, primero darle las gracias a Dios porque nos ha ayudado a llegar aquí, trabajando por el bien de la ciudadanía y con los regidores, que somos los que tenemos que trabajar de la mano. Yo le decía en mi discurso que dividido no conseguíamos nada, pero unificado conseguíamos mucho más. Lo que hemos hecho es trabajar apegados a la ley, a los proyectos que la calle, que manda a la sala, lo visualizamos, lo consensuamos y después lo aprobamos. La participación de los regidores mostrando igualitario para todo el mundo. No ha habido exclusión ninguna aquí que el regidor con su biático, que supongo que ha sido correspondido como manda, como manda la ley, su artículo 89, en el que habla de los biáticos, eso se ha cumplido y tendremos que seguir haciendo multiplicada de amor. El alcalde siempre lo ha apoyado con su biático y esa es la razón de esta armonía que ha hecho la 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 armonía. Hemos pasado un año que ha hecho la armonía que ha hecho la armonía que ha hecho la armonía que ha hecho la armonía.